Pues ya estamos en la mesa de análisis político de los miércoles y es un gusto darles la bienvenida a Ramón Inseguirre y a Paulino Lorea. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Saludos, saludos. Se quitó el frío, pero muchos van a tener frío en la política, ¿no, Paulino, en este momento? Pues empiezan los mínimo calambres, ¿verdad? A ver, 7 de marzo, fecha límite para quienes van a ser candidatos a diputados vocales, federales, nominales, etcétera, piden licencia a los cargos si tienen mando de fuerza pública, ¿no? Bueno, es el caso de los presidentes municipales. Sí. En Buenos Aires se ha prestado la especulación que cunde por todo León de que Bárbara Botellos estaría por pedir licencia, que cunde en la propia presidencia municipal y todo, pero que en realidad no vemos nada. Yo veo a Bárbara muy tranquila, inaugurando obras, paseando todos los días y hasta se anima otra vez a pegarle ahora a Diego Sinue, como antes lo hacía con Héctor Jaime Ramírez Bárbara. Sí. Usted que está bien enterado de lo que pasa en el Palacio, licenciado, ¿qué nos puede criticar? Pues lo que puedo yo comentarles es que efectivamente Bárbara se ve muy tranquila, pero más que tranquila, yo la veo muy contenta y muy satisfecha, sobre todo estas últimas dos semanas, con ese gran cúmulo de obras que ha ido inaugurando y que la asistencia a todos esos eventos ha sido masiva. Yo no he podido... Son los mismos en cada evento. No he podido... ¿Has tomas una foto más o menos? No, no he podido acudir a todos, pero fui a la de la Escuela de Vanguardia y estuve también aquí en la Plaza de la Ciudadanía y te puedo asegurar que no estuve, yo no estuve en los presidiums o en las filas de adelante, me gusta estar atrás, estar con la gente, con los que están y te puedo comentar que en la de la Plaza de la Ciudadanía estuve conviviendo ahí con... ¿Esto no en las joyas de los presidentes de México? No, esto es aquí en Vasco y Quiroga y estuve con señoras de... entre las tres filas en que estuve, unas de las presidentes de México, otras de la... del León 1, otros de la San Felipe de Jesús y estaban muy contentas, muy satisfechas de... de todo esto y me decían que quién era yo, que a qué me dedicaba, que por qué estaba ahí con... con la vestimenta, con... con la... no sé, con la formalidad, con qué iba... Pero impecablemente... Pensaban que era yo funcionario, era yo dije, no, no soy funcionario, soy un ciudadano como ustedes y... y la verdad que me da gusto saber su opinión... Es que hables dicho que eras el padrino político de Martín Ortiz. No, a Martín Ortiz cuando lo presentaron le gritaban, papacito y mi viejo, y todas esas expresiones de las mujeres, ¿sabes? ¿Y es su distrito? ¿Es el distrito por el que va? Este... no, creo que no es parte de su distrito. Es el de las joyas, ¿no? Pero... pero pues es una gente que tiene una... una personalidad agradable y muy bien para... sobre todo para el sector femenino, blanco, de ojos azules... No sé, usted recibe, está licenciado. Entonces, bueno, les gusta y... y sobre todo, Kako me gustó que muy... sí iban con cierta organización, pues, hacia el evento, pero ya los gritos... ¿Tú sientes que Barbar está cerrando esta etapa en Olor a Multitud? Eran... eran muy... muy... de muchos elogios a Barbaro. Pero sí parece despedida, ¿eh? Gira de despedida. No sé cómo la ves tú, Ramón. Entonces, la veo yo... yo más bien contenta. A ver, yo creo que una... las obras se programaron precisamente para inaugurarse en esta época, o sea, previo a la veda... a la veda electoral. Y lo que normalmente ocurre en León, y va a estar ocurriendo a nivel general en todo el país, es... o en los lugares donde hay elecciones municipales, es que haya este tipo de procesos de inauguraciones masivas antes de... y además es una forma de mostrar, como se dice, músculo previo a la elección. Pero aquí se vincula con el tema de que ya se va también. Yo creo que puede ser ambas cosas, o sea, el... pero además, Barbaro tendría dos momentos. Uno, este que tú mencionabas, si es que va a una diputación. O dos, a lo mejor irse antes de... finales de marzo, o sea, la campaña formalmente empezará en primero de abril, y entonces ya no estar en el inicio... En ese caso no sería candidata a diputada. Ya no, o a lo mejor algún cargo de la administración pública federal o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que Barbaro simplemente lo que está haciendo es cerrar un ciclo que tendría que hacer previo a la elección. O al Servicio Exterior Mexicano también suele pasar a nuestro sistema. Todavía hay embajada en las celdas físicas. Todavía hay en varios lados, ¿verdad? Y algo que ocurre es, a ver, todas estas inauguraciones siempre, aquí o en cualquier lugar, son masivas, ¿sí? Con gente a la que la obra beneficia y gente que a lo mejor no tiene nada que ver con la obra y que van de agregados a la misma, ¿no? Eso... Aquí por lo que yo he visto es gente del lugar y gente que resulta beneficiada. No me hagan la crónica de las inauguraciones. No, no, no. Esa ya la hizo Fernando. El entorno político, sí es cierto, tienes razón, se percibe una... O sea, el consenso de esta mesa es que sí se va, que sí pide licencia, como se rumora. Que sí hay una percepción de que se va. Pero... Porque eso nos lleva al siguiente tema. Pero que esa despedida, la única que lo puede saber es ella. Lo demás serían especulaciones. Pero sí en los eventos hay un dejo de... como de despedida, pero de mucha satisfacción y de que vean lo que estoy haciendo, vean lo que hice, vean cómo la gente... Culminar. Yo diría, agregándonos que, como dice Ramón, un poco encerrado con su público, con el público que le ha sido leal en estos tiempos, que pueden ser muchos o pocos, no lo discuto. Bueno, ganó una elección, tuvo muchos votos. El tema que sigue. Supongamos que la hipótesis es correcta, ahora lo que yo pido licencia, puede ser en abril, puede ser antes, a principios de marzo. ¿Cómo resolver políticamente la ecuación? ¿Quién tiene los merecimientos de acuerdo a los votos que se obtuvieron? Porque no pueden poner a alguien, digo, aquí gobernó el PRI y el verde, con más votos del PRI que del verde. ¿Quién puede quedarse a cargo de la presidencia municipal de León? Además, en un momento clave, en la elección de junio. En el interinato. A ver, yo creería que, a ver, va a parecer que se descubre el hilo negro, pero lo obvio es que no hay más que dos opciones, o que sea un miembro del ayuntamiento, ¿no? Y PRIista, porque además lleva mano en este proceso, o que sea un externo. Ahí abres el universo todo. Claro, pero... Ellos han dicho un externo, ¿no? A donde voy, Ardondo, con un externo es que tiene que ser un externo... Cercano. Cercano y que tenga la capacidad de, pues, reunir las voluntades del ayuntamiento. Ya descartaste a Jorge Videgaray. Que sea un buen líder del ayuntamiento, ¿sí? En esta etapa. Por lo cercano, pues. Sí, sí, sí. Y que... Ese autodescarto. Cierre, cierre sin estridencias. Vamos a ponerle nombres a ese perfil. A quienes están viendo. A ver, si fuera externo, híjole, este, yo creo que... Se los dejamos de tarea y no la hicieron. Este, yo me pronunciaría por alguien de la mesa, por ejemplo. No, no, no vería, no vería mala que... Yo pensé que ibas a decir que el obispo de León. No, 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 bueno, pero ya hay gente moviéndose. Ayer Chachis estuvo en México, se le ha visto reunido con Miguel Salín para conseguir los votos del PAN. Eugenio Martínez, sin duda, anda también buscándola con el respaldo de su dirigencia nacional. Esos son los internos. Con argumentos del tipo de que él podría ser un buen operador político, si son los internos. Yo externo, salvo Jorge Videgaray, que hace mucho tiempo se le vio en reuniones con Carlos Medina, hoy no lo he visto moviéndose. No, de hecho... No crees que lo podamos tener... No he visto a Paulino moviéndose tampoco. Bueno, yo no me he movido absolutamente para nada. Así es que si me designan o me dicen a mí o me proponen... Te va a caer como Héctor López Santillana, sentado en tu despacho. Sí, sería una verdadera... no sé, lotería. Pero me parece que yo antes de ver lo externo, creo que una opción muy natural que se ve sería el secretario del Ayuntamiento. Que no se ha movido tampoco, que está charmeando sus cosas. Que tiene un perfil ahorita muy... pues digamos con mucha prudencia. Será la solución de no hagan olas. Exactamente, de que se conjuncen uno y otros bandos dentro del Cabildo, dentro del Ayuntamiento. Son 14, a excepción serían 15... Escuchaste tú la versión seguramente que surgió fuerte hace una semana del doctor Octavio Villasana Delfín. Claro, sí, la escuché muy fuerte. Es más, yo en una columna que escribo los domingos lo felicité precisamente porque... Puedes decir dónde, en el periódico AM. En el periódico AM que no está vetado aquí en la mesa. Además tiene muchas lecturas esa columna. Y esa columna, al final le mandé un saludo al doctor Villasana porque precisamente entre el viernes y el sábado hubo una corriente, hubo muchas llamadas y hubo personas que lo veían a él como imposible. Y que es un funcionario que tiene todos los méritos. Es un, digo, un extraordinario médico con un gran reclacimiento. Militancia prevista de toda la vida. Fue por una gran comité municipal. Y un funcionario municipal que acepta esta función. Buen médico. Por un extraordinario médico que acepta esta función, yo creo que por alguna cercanía con la propia Bárbara. Sí, con Bárbara. Y que ha, creo que ha hecho su trabajo con Bárbara. ¿Tiene alguna necesidad de una chamba así, digo? No, definitivamente. No, como muchos que han sido en circunstancias similares no han tenido necesidad de la chamba. Pero de repente ese nombre desapareció del escenario. Porque él mismo se sorprendió de que pudiera ser el reclacimiento. Sería una excelente decisión. Y él se descartó y no quiso tener problemas. Pero como dijo aquí Eugenio Martínez. Como que se asustó de poder ser él y mejor no quiso ser. Por la situación. Yo no lo descartaría. Esta decisión se va a tomar en México. Y creo que así va a ser. Por eso Chachi se fue a México a ver a César Cabacho. Todos andan en México, los que quieren. El otro tema es que quien se quede a cargo de la presidencia municipal de alguna manera se haría corresponsable de que fuera exitoso el proyecto político de José Ángel Córdoba. No puedes mandar a alguien neutro. Digo, la política en México no es así. Tiene que ser. Tiene que salir de alguien que no va a estorbar. Y afina a él también. Él debe tener un cierto voto de, si no de decisivo, pero sí de calidad o de anuencia. De gran peso, ¿no? Que el municipio no se convierte en un problema para el candidato. Exactamente. Miguel Salim se quejaba de que cuando andaba en campaña, Ricardo Sheffield le hacía cosas de este tipo. Que a la colonia a la que iba a llegar se le iba el agua. No había agua dos días. Decía, bueno, me están boicotando. Yo no sé si inventaba o no. Pero que no pasen esas cosas. No, no. El contrario debe facilitarse. Y sobre todo yo he visto que se pueden todavía aligerar y perfeccionar y apoyar más a la ciudadanía todavía en esta última etapa con varios trámites y varias situaciones que son muy farragosas y muy difíciles en la administración municipal. Se pueden hacer todavía muchas cosas en beneficio. Pero tiene que ser alguien que además garantice una clara neutralidad, ¿no? Yo creo que más que ser alguien que le diga las cosas hacia el lado del candidato periodista, yo creo que tiene que ser alguien que quite las estridencias. Bueno, y todavía no se nombra a los miembros de la propuesta de ayuntamiento. De la planilla. De la planilla. Que es otro factor agregado. Porque yo creo que el plazo es muy... Están enredados los tristas, verdes, panal, ¿no? Sí, hay mucho jaloneo ahí porque pues muchos quieren ser y los lugares son pocos. Yo creo que alguna de las condiciones de Bárbara Oteo para hacerse a un lado y dejar la presidencia es que se respeten sus gentes. Tener mano en determinadas posiciones y es lo natural, es normal. Yo no me lo han dicho, en mucho menos me lo ha expresado ella, pero creo yo que sí es una de las partes que ella va a pelear para dejar personal y vigente de su... Y a la vez tiene que ser una planilla que contrapese a la planilla ya anunciada del PAN, ¿no? Sí, pudiera hacer eso, pero luego en la ambición o en la desesperación por tener gente de su equipo, pierden ese punto de vista. Que lo importante es el proyecto del doctor y ganar y que tiene que ser una planilla acorde a determinadas necesidades, no forzosamente a las preferencias personales. Los veo muy perdidos en el tema, ni siquiera se animan a una apuesta para decir nombres de interinos. Sí, mira, están de interinos, yo creo que de los internos es Luis Fernando Gómez, de los internos. Y de los externos yo creo que puede ser un político empresario, un político profesional que pueden ser los presidentes municipales. Yo, a ver, también digo nombres, pero le recuerdo... Para efectos de la apuesta solamente se queda Luis Fernando Gómez. Luis Fernando Gómez y es el que yo creo interno de lo interno. Les recuerdo que deben, son malos apostadores que deben una apuesta todavía. Debemos una compra. A ver, yo creo que al interior yo apostaría, yo creo que estaría entre dos nombres. Yo coincido también con Luis Fernando Gómez y yo no termino de descartar al doctor Villasana. Es que ya se descartó, eso lo vas a perder. En plan de apurarme... Pero no, esa no es apuesta, usted está abriendo mucho las cosas. No, bueno, a ver... Un seco. Octavio Villasana del futuro. Octavio Villasana. Si fuera interno. Si fuera... Es el que te gustaría, pero probablemente no es el que sea. Bueno, a la mejor latino, además de que me gustaría a la mejor latino, ¿no? Sí. Yo voy a ser la chica de la apuesta. Aurelio Martínez. Chachis Martínez. Así quedamos, digo, porque si no nos enredamos demasiado. Estamos pendientes de una llamada con la senadora Pilar Ortega, una mujer muy preocupada por el tema de la equidad de género y sobre todo de empujarla en la representación política. Queremos platicar con ella porque nos puso un tuit hoy donde le dice a Miguel Márquez, bueno, y al pan de Guanajuato, que abusados que respeten la equidad de género. Esto ante las declaraciones de ayer de Miguel Márquez, de que están buscando, y es el tema que nos va a ocupar después, después de la llamada, están buscando... Guanajuato ya resolvió el pan, siete candidatos federales, hombres, siete candidatos, mujeres. Algunos de ellos fueron elegidos en procesos con el voto de los militantes. Ahí más o menos surgieron seis hombres y una mujer. Sí, y están reservando el décimo. Bueno, pero es que no son tan reservados, es el tema de la polémica. Ese es el tema de la polémica de si sí o no se lo dan a la noticia de lunes en la noche fulminante porque esto fue muy rápido el día siguiente de la elección, es que estaban decididos otros siete candidatos, los cuales eran seis mujeres y un hombre, el hombre era Ricardo Sheffield, el resto del nombre de mujeres, bueno, no los tengo todos claros, pero en el caso del distrito al que te refieres, el décimo, Marta Cintura, una panista que ha sido dirigente municipal en Moroleón, de larga trayectoria, creo que su marido fue magistrado. Fue magistrado del Poder Judicial. Aquí están las otras dos mujeres, Alejandra Reynoso y Alejandra Gutiérrez. Exactamente. Son las otras dos mujeres. Una mujer, Verónica Gundis, San Miguel Allende. Y Lorena Alfaro, de Irapuato, ¿no? No, 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 porque Irapuato no fue, Lorena Alfaro está peleando una plurinominal. Irapuato lo ganó, y es el tema que vamos a ver también con el caso Estrada Palero, lo ganó un diputado local, Sergio Carlos Bernal, se lo ganó Alejandro Badía, que es una gente cercana a Madero. Pero bueno, el tema es que quedó fuera el doctor Arturo Lara, que competía por la designación del décimo distrito, un hombre con todos los méritos. Es la segunda vez que le pasa esto. Los Lara quedaron, Miguel Cortés Lara también quedó. Exactamente. No tenía muchas posibilidades, no tenía mucho grupo de apoyo. Él hizo mucha experiencia, mucho juego en las redes sociales. No, no, estamos intentando la llamada, sí. Y tuvo seguidores. Correcto. Y tuvo seguidores, obviamente por Twitter, por Facebook, yo estuve viendo ahí otros que me mandaban mucho, Miguel Cortés Lara, donde le apostaba mucho a la decisión popular de México, no tanto a las fuerzas de aquí del Estado, no sé por qué. Le ganó muertes. No, pero no tenía posibilidades. Desde el momento en que solo entra un hombre, y ese hombre ya era Ricardo Sheffield, había seis mujeres a fuerzas. Pero la nota surge porque Miguel Márquez declara ayer, desde el mismo lunes en el Comité Ejecutivo y Directivo Estatal del PAN, se habló de que estaba en suspenso el décimo distrito, es la noticia que tú comentas. Bueno, estaba en suspenso para el Comité Directivo Estatal, no para el Nacional. Que ya lo tenía el Nacional, pues lo hizo, lo publicó su lista. El asunto es que Miguel Márquez declara ayer que está platicando con Gustavo Madero, que ya tiene acuerdos con Gustavo Madero, para que Guanajuato no respete la cuestión de la equidad de género, los siete diputados mujeres, siete diputados hombres, sino que pueda llevar ocho hombres para salir a un lugar a Arturo Lara, y seis mujeres, y que ya en otro Estado, a ver en dónde encuentren un lugar para acomodar otra señora, para otra mujer, otra candidata a diputada. Para que sea de nivel global, mitad y mitad. Una declaración que deja mucho que desear. Es grandísimo. Porque el tema es, pues, la equidad de género, pero no aquí, háganla donde quieran, pero habla del espíritu del chip que traen metidos los políticos hombres todavía en este país, con esa cuestión. O sea, lo que podría haber valido es que fuera, que decidiera él por otra mujer, ¿verdad? O sea, quedaría igual, pero exactamente estaría descartando el punto de equilibrio de la equidad, y es lo que la senadora quiere comentar. A mí me parece gravísimo, el mensaje es muy grave. O sea, esto no respetar un tema de equidad de género, a mí sí me parece que es totalmente... Pero no se lo van a decir entre ellos, ahí yo creo que no, por eso quizás esta llamada con la senadora no se esté concretando, porque a lo mejor ella también ya está moderando y se va a arrepentir. Correcto, ya me avisen que estará lista en dos minutos. Se va a arrepentir. No, 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 ya está platicada que se quiere hablar. Pero a ver, déjenme darles más contexto para que puedan ustedes entrar al análisis. Márquez pierde la posibilidad de hacerle un lugar al doctor Lara, que es su invitado, que él fue y lo convenció, que estaba en su retiro en el cubículo universitario trabajando, de que le entre al tema de la diputación. Cuando en el distrito de San Francisco del Rincón, Purísima Silao, creo que lo incluye, y Romita, no recuerdo el número del distrito, el gobierno y Márquez y sus funcionarios intervienen haciendo cabileos bajo cuerda, por debajo de la mesa, para apoyar al exalcalde David Padilla, de Purísima del Rincón, con quien existía un compromiso, es lo que se sabe, para dejarle abierto el camino a Juventino López Ayala, que fuera de nuevo candidato alcalde, sin oposición interna. Juventino dijo, yo voy, si no tengo que competir con nadie. O sea, ahora es el único distrito en el que competían un hombre y una mujer, es el único distrito que pudo haberle dado el equilibrio. Si gana Karen Michelle González, que además es colaboradora en el CEN del PAN, de Gustavo Madero en el área juvenil, si yo hubiera ganado, entonces hubiésemos tenido que el domingo hubieran surgido cinco candidatos hombres y dos candidatos mujeres, de tal manera que el lunes en las designaciones del CEN hubiera hecho falta la fórmula contraria, cinco mujeres y dos hombres, y ahí no hubiera tenido ningún problema el doctor Lara. Entonces es Márquez, al intervenir en la elección, quien de alguna manera termina afectando en una carambola a Arturo Lara, y de que intervino el gobierno del Estado decisivamente en esta jornada electoral, y ahí pasamos a otro tema, lo revela el hecho, por ejemplo, de lo que pasó en Irapuato, donde hubo necesidad de incorporar la nómina del gobierno del Estado a Jorge Estrada Palero, que es cabezar de un grupo político importante en Irapuato, exalcalde. ¿Después de la elección? No, se la ofrecieron desde antes. El anuncio oficial del gobernador es de hace una semana, cuando hizo los cambios de Héctor López Santillana y de Héctor Jaime Ramírez Barba, acompañados de otros más. El compromiso que todo mundo ve, digo, sin tener la certeza, porque eso nadie lo confiesa, es que Jorge Estrada cambió los votos de su corriente política en Irapuato para apoyar a Sergio Carlos Bernal y derrotar a Alejandro Badío y permitirle a Márquez ganar otra candidatura a diputado a Gustavo Madero. Pero en ese pulso que se dio Márquez Madero, acá me dio un cargo público. Ese es el tema que luego se cae con las publicaciones de las presuntas irregularidades del paso de Jorge por el ISEC, ¿no? Del periódico AM. Exactamente. Señor, usted puede hacer aquí toda la propaganda que quieran. No, 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 no. No, pero tiene razón, hay que dar el crédito. Claro. Lo que pasa es que la investigación no la de domingo. Yo te diría, y esto sin que más que una investigación, fue una filtración muy importante. Pero fíjate que ya había, ustedes, digo, ustedes tienen aquí también y también a veces filtra información, de este Roberto Saucedo Pimentel, que fue un... Bueno, es un aportador de información. Sí, pero él tuvo un enfrentamiento fuerte con Estrada Palero en su momento y lo revivió. Pero esta última transacción de la empresa, esta del 2011, si no la sabían ni el propio Roberto Saucedo, ese sí fue un tipo, una filtración, o acá se menciona que fue el equipo de investigación que tiene el periódico. Pero que resultó ese dato, pues fue determinante, ¿verdad? Una empresa que vende alcohol, que es propiedad de un empresario irapuatiense, Rogelio Martínez, hijo de Sebastián Martínez Castro, ya había fallecido. Esa alcoholera la empezó Sebastián. De hace muchos años. Le vendía alcohol al ISEG, ¿no? Ahí es donde se... Y entonces, aquí yo lo veo diferente, no sé, voy a diferir de tu postura. A mí me parece... Esto, aparentemente, Márquez salió ganando. Porque también recordemos que este Estrada Palero tenía una identidad, sobre todo en los últimos años, con el gobierno de Juan Manuel Oliva, una identidad, pero muy marcada con él, en varios aspectos. Y también, aparte de ese pacto que se demora... No, Márquez salió ganando por partida doble. Sí, por eso digo... Porque tuvo los votos de Estrada para ganar. Y luego, con el pretexto de la denuncia que hubo, pues ni modo, te me vas. Si buscas... ¿Cómo dicen ustedes los abogados? ¿A quién beneficia el crimen? ¿Cómo dicen? ¿A quién beneficia el delito? Entonces, sí, y ahí resulta que se quita a un funcionario con cierto, un elemento con cierto ligas con Oliva, y a la vez gana esos votos, y queda libre otro espacio para alguien nuevo que pueda ya presentar directamente de su nuevo equipo. En una subsecretaría muy oscura. En cuatro años que le quedan, le queda muy bien eso. Sí, es una subsecretaría en realidad muy... La de personal, recursos humanos, se llama desarrollo humano, la de la Secretaría de Educación. Es toda la parte de capacitación. Lidiar con el magisterio y con los sindicatos. Pero fue un episodio donde ganó... Mira, yo, a ver, lo decía hace un momento, por el aire, me une una amistad con Jorge Estrada de hace mucho tiempo. He sido su abogado en algunos asuntos, en algunos litigios que hemos tenido. A ver, Ramón, te voy a interrumpir. Sí, 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 adelante, porque está la llamada con Pilar Ortega. A ver, para que la escuchemos todos, ¿se puede acá? Buenas tardes, Pilar. Bien, bien, gracias. Oye, vimos tu tuit muy temprano. Quiero decir que estamos aquí en la mesa con el licenciado Paulino Lorea y el licenciado Ramón, y seguir recomendando estos temas también, de cómo resultó la elección de candidatos a diputados de tu partido y el asunto de la equidad de género delicado. Vimos tu tuit donde, de alguna manera, pues, yo alcanzo a leer una inconformidad con que pudieran pasar algunas cosas ahí de que bajen a una candidata mujer en Guanajuato y sea nada más seis y no siete, como debería de ser. Sí, bueno, antes que nada, pues, saludo a Ramón y, por supuesto, al licenciado Lorea, a quien aprecio muchísimo. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Y, bueno, realmente yo no sabía muy bien cómo se estaban construyendo, pues, estas candidaturas. Primero, de nada, debo decir, pues, que en este momento, conforme a nuestros estatutos, reglamentos y a los acuerdos que se tomaron en el PAN, pues, la contestar de seleccionar candidatos es de la comisión permanente, en el, como tú sabes, la mitad de las candidaturas a diputaciones federales se fueron a elección directa en los distritos y el resto, pues, tuvo que tomar esa decisión a la comisión permanente, que es el órgano responsable, estatutario y reglamentariamente hablando. Entonces, bueno, pues, por los medios de comunicación también nos empezamos a enterar ayer justamente del peligro. Por zona franca, que fuimos los que le dimos ese énfasis. Y, de hecho, fue por la mañana de que había, pues, una presunción de que alguna candidatura se fuera a retirar y se iba a compensar con algún otro Estado, pues, por supuesto que... No está en el espíritu de los cambios legales que tú, entre otras, impulsaste, ¿no, Raquel? Esas compensaciones. Claro, y el presidente Madero en su momento respaldó esa propuesta, nos respaldó, porque nosotros trabajamos todo el tema de la reforma política en, vamos, en una mesa donde participó el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces, por eso yo estaba preocupada, por eso puse el tuit, y porque, pues, creo que de ninguna manera esto pudo haberse dado y afortunadamente no se dio. Ya no ocurrió, ¿verdad? ¿Perdón? Ya no ocurrió, digo. Se quedan las siete candidatas mujeres y los siete candidatos hombres. Ya busqué a todo el mundo que pude y ya me confirman que efectivamente esto no se mueve, eso me da mucho gusto. Pero si se hubieran movido, yo también creo que las mujeres tenían todas las armas legales en su poder, pues, para revertir esto, ¿no? Y ya pasado, hace unas semanas, hubo también, pues, unas cuestiones en Jalisco que también se revirtieron por la acción también de mujeres que ya... Y ya ahorita las mujeres creo que ya no estamos como antes. Ahora creo que estamos conscientes de que tenemos derechos y que los tenemos que defender, porque al momento de defender nuestros derechos también defendemos a la democracia. Aquí no se trata de si faltas o no a la disciplina partista. Aquí lo que se trata es defender la democracia y de que ganemos todos. Necesitamos una sociedad plural, más plural. Necesitamos que la toma de decisiones se dé en conjunto entre hombres y mujeres. Y esto va a mejorar nuestro país y lo tenemos que aceptar todos, ¿no? Entonces, bueno, pues, qué bueno que... Oye, Pilar, y bueno, esto no vende de oro, por supuesto, el doctor Lara, que es un científico acreditado, un académico universitario de mucho prestigio en el país, pero como que... Seguir platicando con los políticos hombres, y en este caso me refiero al gobernador Márquez, porque parece que de repente vuelve a darse regresiones conceptuales del tema de la equidad, ¿no? Bueno, pues... Ya sé que tú no vas a hablar de eso mucho. No, porque finalmente la decisión de las candidaturas le corresponde a las instancias de dirección del partido. Las instancias de dirección del partido son las que tomen las decisiones y son a quienes nos tenemos que dirigir, pues, para que en su momento no las tomen o las tomen bien. Y, obviamente, las mujeres también tienen un cauce legal. Ahora tenemos una disposición constitucional que establece este principio de paridad que afortunadamente se logró, y es a través de las causas institucionales que se debe dar. Y ese cauce institucional se llama Comité Directivo Estatal, Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Permanente, Consejo Nacional. Vamos, esas son las causas. Y, obviamente, ante las autoridades, el INE y los propios tribunales electorales. Muy bien. Creo que aquí no se trataba de hacer a un lado a nadie. Creo que a perfiles de hombres hay muy valiosos, pero acá se trataba de defender que se cumpliera la paridad, ¿no? Bueno, pues muy oportuno el tuit y qué bueno que ya se aclaró esto. Porque aquí en el Comité Directivo Estatal siguen manteniendo la idea de que está en suspenso el Distrito 10, entonces podemos decir que no está en suspenso y Marta Cintura será la candidata a diputada por Acción Nacional. Exactamente, así es. Te agradezco mucho la comunicación, Pilar. Sé que estás ocupada, pero nos hiciste un huequito. Seguimos en contacto. Gracias y saludos a todos ustedes. También te mandan a saludar aquí, mis compañeros de mesa. Por supuesto, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bueno, interesante estos temas, ¿eh? Oye, yo festejo que haya, a ver, precisamente la presencia de mujeres, por ejemplo, en este caso, en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y en los órganos de dirección, y la presencia de mujeres como la senadora Pilar Ortega, bueno, están logrando eso, defender los avances que se habían logrado y defender el posicionamiento de mujeres aún ante estos retrocesos. O sea, esto demuestra que se está logrando en buena medida esta paridad que pretendía la ley, que aunque... Y la actitud de las mujeres cambiando en el tema de cómo lo defienden un derecho adquirido. Lo definía bien, vamos a volver, más allá. Pero lo definía muy bien Pilar en el decir, a ver, no se trata de una disciplina de partido, se trata de defender a lo que logramos. Sí, me parece muy bien, independientemente de que, coincido también con Arnoldo, de que, lamentablemente, quien se queda afuera es un gran académico, una gente con méritos... Lo fueron a buscar, Lara nunca aquí dijo, quiero ser diputado, ni levantó la mano. Fueron del gobierno del estado a decirle, doctor, usted, venga... Así nos pasa a muchos. Lo entiende perfectamente, Pablo, pero ibas a decir algo, Pablo. Sí, que aún así quedan todavía muchas mañas y muchos recursos todavía por parte del género masculino para todavía discriminar también el género femenino en estas posiciones. Y me iría más allá del simple otorgamiento de candidaturas, sino la asignación de distritos, para qué distritos, para cuáles... ¿Las mandan a los complicados? ¿Las mandan a los complicados a donde probablemente vayan a perder o... Por ejemplo, aquí se fue Martín al más cómodo, al que ha trabajado más el municipio. Entonces, también eso hay que verlo. Yo dudo mucho de que sea todavía lo óptimo. Revisen los distritos donde está Raquel Barajas, donde está Alejandra Gutiérrez, donde le va a tocar a la propia Cíntora. Ahí es un bastión fuerte de otras fuerzas partidistas. Porque al final del día, algo que se pretende es que haya una mucho mayor representación en el Congreso y que tendamos a tener mitad de nuestros legisladores hombres y mitad de mujeres. No se va a poder eso. Obviamente, esto, bajo el esquema que explica Paulino, no se puede. Déjenme regresar a lo que estábamos antes de la llamada de Pilar. Yo creo que este tema ha quedado bastante bien expuesto. Veo, en el momento de lo de Jorge Estrada Palero, veo al gobernador Márquez abanicando dos veces en estos días. O sea, la invitación a Lara, que lo deja muy mal parado, él se comprometió y no lo pudo sacar porque él podía haber tenido la arquitectura para hacerlo. Estos siete distritos que se reservaron eran ya para la equidad. Es un contrasentido pretender mover eso. Precisamente por eso se dejaron siete reservados y siete a elección. Y el segundo caso, Estrada Palero lo invita a hacer este pacto electoral porque no sabía el gobernador, él fue secretario de la Función Pública. Se está hablando de que estas irregularidades pudieron haber ocurrido en 2010, 2011. Bueno, entiendo, Márquez ya era secretario de desarrollo social en 2011, en 2010, no, a la mitad de 2010 fue secretario de la Función Pública. Pero si no tenía la información de que podía brincar esta bomba mediática o lo que sea, porque está quedando un Senado, o sea, un tema mediático, pues también él queda un poco en falta al estar invitando a un funcionario y luego a la mitad del camino se lo toman de un periódicazo. O la otra, que si lo ven por el lado positivo, algunos de sus simpatizantes ven que el gobernador reacciona inmediatamente, es muy sensible a lo que dice mejor. Pero hay políticos que prefieren prever a reaccionar. Ah, sí, no previo porque seguramente no tenía esa información. ¿Qué necesidad tiene? No, con su equipo directo no tenía esa información. Aunque nosotros sí, aunque aquí seguramente Ramón no puede opinar en absoluto sobre Estrada Palero, pero era muy obvio. No, pero opinás sobre la situación política en torno a… Bueno, pero sí, ha sido muy obvio. No, no estamos hablando si es culpable, inocente. No, no estamos hablando de eso, simplemente la percepción popular, la percepción por fuera de ello, es un hombre que en muy pocos años tuvo una prosperidad económica totalmente exagerada. ¿Quieres que te cuente a varios que están así? Claro, yo lo sé también, lo sé de varios, pero él es uno de esos, desafortunadamente, en donde se ve porque lo conocimos hace años. ¿Qué es lo que dice Roberto Saúl? Antes de que fuera secretario particular del gobierno. Bueno, lamentablemente en este país sigue sin funcionar el tema del enriquecimiento inexplicable. Por supuesto. O sea, hay muchos funcionarios que cambian su forma de vida notablemente. Hay pocos de pobreza. Por encima de sus emolumentos que marca la ley. Que implica dos cosas. Y todo el mundo se hace pacto, no, pues es su vida privada, yo no me meto, yo no hago público los bienes. Yo creo que implica dos cosas, una enorme impunidad en este país, y dos, el total descrédito y la total inoperancia de los órganos de control, ¿no? Llámese Secretaría de la Gestión, llámese Contraloría, llámese órganos de fiscalización. Ese delito ya solo se lo aplica en alguien que de a tiro cae, como el de Esther Gordillo, ¿no? Desgracia política. Ya se lo agregan como agravante uno más. Se sale de la disciplina. A ver, pero también a quien se quiere, ¿no? O sea, tenemos casos en donde es muy cuestionable cómo se ha hecho ciertos inmuebles, ¿no? Y a nivel federal incluso, ¿no? Es selectivo. Y resulta con que falla totalmente cualquier mecanismo de control o falla totalmente cualquier mecanismo de revisión, ¿no? O sea, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debería ponerle mucha atención a eso. Y la otra, el gobierno tiene un aparato de fiscalización muy fuerte. Con eso todos podemos caer en cualquier momento si quisieran. Al usaras tu información del predial, de una serie de cosas, tendrías información sobre quién. Porque, bueno, una cosa es que saquen el erario público, por decirlo con las palabras correctas que deben ser, pero otra cosa es que también puedes sospechar hay otro tipo de tratos. Dinero venido de dónde, ¿no? De dónde, sí. Ya parece que hasta la corrupción decente es la de que él mete la mano al cajón, porque la indecente es pactos con los nazos. Sí, bueno, yo no quiero decir que el gobernador así señalaba y diferenciaba eso. ¿Cuáles eran ingresos limpios o dinero limpio? Y así lo denominó, y otro del que era del erario. Y hoy se afirmó ya el Sistema Nacional Anticorrupción por las Fuerzas Políticas como proyecto. En el cual yo tengo muy pocas esperanzas, pero a ver, yo antes diría, hay... Los abogados quieren que siga habiendo corrupción para tener casos. No, bueno, no, 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 o sea, a ver, yo tengo muy poca fe en un sistema anticorrupción porque, pues como dijo aquel, ¿quién va a cerrar la puerta, no? O sea, a ver, este sistema, lo platicaba hace un momento, a ver, este sistema, el gran problema es la impunidad, o sea, leyes nos sobran para vincular. A ver, tienes una declaración, tienes una declaración patrimonial inicial, tienes una declaración patrimonial anual, tienes una declaración patrimonial final de ese funcionario y resulta que hasta después dicen, a lo mejor hubo irregularidades, oye, pues entonces, ¿qué hizo el sistema? ¿Qué le revisó? Hay que ya... Exacto. ¿Para qué tantos informes se lo revisó? Perdón, pero si las hay, hay una complicidad desde adentro de quien lo estuvo, si es que las hay. Con esta ley que se va a aprobar mañana, pues que esperamos que se apruebe mañana, hay un punto muy específico, muy especial que me llamó la atención, eso de que no iba a ser a partir de, sino si va a llevar, no sé, cómo lo vayan a hacer extra prescriptivo o imprescriptible y retroactivo. Para poderlo hacer retroactivo. Será muy interesante, pero yo quiero de veras ver voluntad, y no esta voluntad selectiva, ¿no?, en torno a tales o cuales personas, o esta gravísima omisión. A ver, uno de los grandes analistas de esto, Gardo Buscaglia, ha dicho, a ver, si nos metemos de veras a esto, bueno, buena parte de nuestros gobernadores a lo mejor no estarían en funciones ahorita, estarían despachando desde algún lugar. Hay que empezar con alguno, ¿no?, para poner el ejemplo. Sí, mínimo, esto me dice. Hay que hacer un corte, yo creo que muchos la van a librar, como en muchas amnistías, pero si no empiezas a ver que las cosas están cambiando, de aquí al futuro vamos a seguir igual o peor. Yo creo que algo tiene que cambiar, efectivamente, no creo que el cambio lo genere. Pero no con nuestra palabra. No, no, a ver, no que... Si eres su abogado, a lo mejor te conviene. No, yo creo que, a ver, que a Jorge se le haga la investigación. Digo, a mí, que se investigue lo que se tenga que investigar. Es más, yo diría, Arnoldo, que a mí me parece muy grave que quede en una... Nota periodística y una sanción política como es perder el trabajo. A ver, si hay la sospecha, bueno, pues que la sospecha se lleve a una investigación correspondiente, ¿no? O sea, creo que eso lo merece quien hizo la investigación, lo merece el Jorge que está diputado. Si la sola respuesta del gobernador Márquez es suspenderle el nombramiento y no darle chamba, es como insuficiente. Si no, se va a investigar más a fondo. Absolutamente, entonces, y yo creo que si sale mal, bueno, pues entonces que se tomen las medidas correspondientes. Y si no, bueno, pues también que se... Bueno, ¿les parece que lo dejamos más o menos por aquí? Podemos irnos a comer. Por supuesto. Yo voy a continuar nada más rápidamente con algunas notas que me faltan. Si me permite... Juan, a ver, ya estamos listos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada despido a mis compañeros de mesa por irnos a los dos por aquí. Gracias a ti, muy amables. Vamos a hacer una recapitulación. El doctor Villasana... Octavio Villasana. Octavio Villasana, es bien como interino. Luis Fernando Gómez. Chachi Martínez, dije yo. Sí. Puro pristo, nadie le concede nada a Eugenio Martínez. Pues yo, yo total no lo veo, no lo veo. A lo mejor perdemos todos. Pero bueno. En tres años más. Nos acordaremos de esa apuesta. Ahora sí. A ver si compensamos la que le debemos a la... Sí, vamos a hacer esa parte. Muchas gracias, Rami. Al contrario, muchas gracias. Muy amable. Con permiso.